La Asociación de Guías Turísticos del Estado de Michoacán ha tenido diversos encuentros a cinco años de haberse fundado. Somos guías independientes, todos tenemos nuestras empresas, pero quisimos hacer crecer a Michoacán, quisimos que Michoacán sobresaliera en otros estados. Logramos hacer un primer congreso a nivel nacional de guías de turistas que tuvo como sede la ciudad de Morelia, Michoacán. De ahí aproximadamente vinieron 500 guías de turistas de todo el país. Después tuvimos el segundo congreso nacional de guías de turistas que tuvo como sede la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Para después de ahí concursarlo y el tercer congreso lo tuvimos en la ciudad de Campeche. La capital michoacana además será anfitrión en un encuentro internacional. Este va a ser el congreso iberoamericano de guías de turistas. Vienen guías de turistas de Chile, vienen guías de turistas de España, de toda Sudamérica. Y vamos a traerlos a que conozcan el Gran Santuario de la Mariposa Monarca. Tenemos varios ponentes que van a venir a darnos una plática sobre inmigración. El principal obstáculo al que se enfrentan los guías certificados son quienes ofrecen recorrido sin tener la preparación adecuada. Esta acreditada es la que le da la mala imagen o la mala información a toda esta gente que viene a visitarnos. ¿Por qué? Porque no califican a esa persona que los llevó, sino que califican en general al guía de turistas. Y dicen, los guías de turistas de Michoacán no sirven por esto o por lo otro. Y nosotros como guías certificados tenemos 12 materias que nos imparte el INAH y Sector Federal. Y estamos capacitados desde un curso de primeros auxilios hasta conocer una descripción de un edificio. Entonces es bastante la diferencia entre un guía certificado y alguien que no lo es. La acción que emprenderán en lo inmediato es incentivar el turismo extranjero que se ha visto disminuido en los últimos años. La representa a un michoacano, Gabriel Chávez Villa, es el representante de la Asociación Nacional de Lleyes Turistas. Y todos los estados, conjuntándolos, somos aproximadamente 250 integrantes de esa asociación. Informo para el noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.